a mí es un tema de sate dos son cien y ingles de y 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 Gracias. 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 por qué aquí tenemos invitados a Asartic Centreros. En la Comunicación de los estudios de las Catedrales, por qué nos han presentado historias a las licencias de la Comunicación de las licenciaciones Yo, loco que me equipaba, y la otra palabra para que la que portas a la usa, R Konta está enviado a la enviar DOT, y luego la opción de las 0,000UJPT porcentaje. Yo, ahora, un ejemplo que puede usar 2,000UJPT porcentaje. En el caso de las 0,000UJPT y lo podemos copiar para una nueva agenda, ¿qué lejos que tenemos en un PASTA? En el PASTA⁄PTO, con el TEMPT, voy a la nueva ticker, Gracias por ver el video. y 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 He said to me, how beautiful the God is. How beautiful the God is. He said to me, how beautiful the God is. He said to me, how beautiful the God is. He said to me, how beautiful the God is. He said to me, how beautiful the God is. How beautiful the God is. He said to me, how beautiful the God is. en este momento se escribe la lágrima-la en la tierra. La tierra es muy bien, pero la tierra se pierde, no sé si ves en tus comentarios, y te pierde la tierra muy bien. ¿Qué es eso? 8 dice. Cuando el manda fue el tiempo y se escucha. Como se escucha, una vez que nos escucha. Una vez que nos escucha, dice que nos escucha, nos escucha, dijo que nos escucha. ¿Vale? ¿No? Eso dice que nos escucha. Si, le manda que nos escucha, dice que nos escucha. ¿Han? ¿He? ¿Me? 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 ¿Que? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.